hola amigas bienvenidas al vídeo de hoy ya estoy aquí de vuelta por las tiendas de segunda entrando a este curvo voy a ver las bolsas y por aquí está esta que tienen de duny en berk parece ser original es de charol y el precio está a 13 49 también trae el forro en color rojo se ve bastante bien trae las agarraderas en color café y es un estilo muy como clásico y me encanta este tipo de estilo se me hace que está muy bien la voy a revisar en línea para ver por cuánto se están vendiendo este en específico más porque es de charol y si fuera de cuero pues obviamente que sé que se muy bien y aquí está esta que trae flores esta es de fósil y es un estilo ya de tiempo atrás que yo recuerdo cuando salió este estilo sería por allá del que 2000 2008 2010 más o menos salió ese estilo con las flores y por aquí está como se dice maleta a 14 40 y a 14 99 es una maleta muy bonita trae el estampado miren y aquí trae estos corazoncitos y por acá están algunas otras bolsas voy a revisar a ver qué más encuentro claro que pues encontré una de pajita y aquí está yo la conozco por el material y estoy casi segura que es de la marca mail web la voy a revisar y está a un precio de 10 49 y el si miren la marca es mail web y esas antes las las vendía muy bien ahora la pienso porque pues tengo que que ver el diseño y para ver si se vende bien esta es dice al parís no la conozco pero no es cuero y está bonito miren de adentro se ve tiene una forma como diferente tiene el forro bonito y un precio de 5 99 es súper bien el precio aquí está esta otra con un precio de 7 dólares está esta amarilla que tiene precio de 7 49 es cross body no es de marca ni nada pero trae como es el color es como amarillo mostaza está esta roja con un precio de 5 99 y esta otra a 10 49 está estas son buen buenísimas para el verano pero ahorita no buscando más cosas de otoño me voy a ir aquí a los zapatos tienen ésta estos que son danzco esto se revenden bien son 7 99 y los he comprado antes para vender voy a revisar las comparaciones de este estilo para a ver si por los puedo llevar y pero pues va a poner por aquí ahorita en lo que reviso y y me me decido de que si me los llevo o no entonces por acá no veo más zapatos más que estos que son 7 29 y a ver los dejaron aquí encima son toms estos yo tengo unos de esta marca y son tan cómodos son los zapatos más cómodos que tengo porque son de web también y aquí esto va a mostrar las cosas que encontré en cuanto a ropa encontré esta como se dice feliz de calía es como es un suéter de los que son así bien pachoncitos me encanta y está precioso está 5 99 está impecable se ve bien suave y es perfecto pues para la temporada realmente me encantó tiene detalles en piel por la orilla y este short también se ve muy cómodo es esta a mitad de precio es de j crew y tiene la etiqueta sur con el descuento entonces saldría a 2 50 y bueno más bien a 3 dólares y este es imitación piel y es de la marca nasty gal y trae como un cinto así trae un cintito se ve como que no es tan corto es lo que me llamó la atención lo voy a checar mejor y encontré también este suéter que es de target miren nuevo con etiquetas en color rojo 5 99 y trae el detalle con las mangas abollonadas y viene en estilo también crop que es así más más corto y por acá encontré también estos que son unos pantalones así como sedocitos y tienen esto están nuevos con etiqueta entonces está bonito el diseño y pues están nueve citos llevan así como la pierna recta no tan ancha pero más como recta se podrían yo creo que usar así como al tobillo estos y pues el elástico se ve que son muy cómodos si miren no es no son tan anchos de la pierna y que más llevo por aquí bueno encontramos este espejito espejo de adorno para la casa que a mi amiga que anda conmigo en la tienda lo va a comprar para para decorar su casa y le encanta ver las decoraciones también que por cierto les tengo pendiente un vídeo de decoraciones porque grabé también un poquito por aquí entonces ya después se los traigo en la próxima ocasión y de aquí pues me voy a ir a otra tienda de segunda porque es todo lo que encontramos en esta locación las veo en la próxima tienda y aquí ya estoy en otro curvo aquí encontré estas botas que están nuevas están preciosas son marfisher 10 99 son del 8 y medio y esas me las voy a llevar para venderlas porque no están bueno pues está un poquito el precio más o menos pero creo que las puedo vender por 35 más o menos entonces este y es como un estilo reciente aquí en la ropa encontré estaba buscando más que nada y ando buscando más que nada como pantalones de vestir pues de diferentes para vender entonces necesito encontrar de los que están usando ahorita que es lo que lo que se está vendiendo mejor que son los de pierna ancha talle alto este este estampado de víbora y no estoy viendo muchos así por esta muchos pantalones del estilo que estoy buscando por aquí por esta tienda pero voy a seguir buscando a ver si encuentro y por aquí encontré este miren que es de michael kors es 100% de lino y es en talla 16 entonces este me lo estaré llevando para vender tiene también la etiqueta azul entonces está está súper bien porque la etiqueta azul tiene el 50% descuento entonces mucho mejor de que me va a salir a mitad de 5 99 y lo único que me quiero asegurar es de que no tenga ninguna mancha miren qué bonito detalle con la villa plateada trae aquí el nombre por la orilla y voy a revisar nada más cada minuciosamente cada pierna de este pantalón porque después si trae mancha entonces eso es lo difícil porque es lino entonces no lo quiero maltratar pero parece que está muy bien no le vi ninguna mancha y aquí llevo unas botines que encontré cuando entré miren estos son de la marca coach 100% de cuero y estos yo creo que me los quiero llevar porque son talla 8 y nos va a llevar para vender también y pues son de cuero y es un estilo clásico están a 10 99 voy a revisar comparaciones y si encuentro algunas buenas aunque sea por 30 dólares los podría vender me imagino y es un color café súper súper oscuro pero están muy padres y encontrar también esta falda es una falda deportiva inspirada en la de lulu que es muy bonita esta viene a ver en talla mediana y esta es de esta marca bal leaf la voy a buscar también en línea no sé si sea como si se revenda bien nunca he vendido esa marca también miren esta de isabel marante esta marca me encanta porque se vende también súper bien pero miren trae una mancha y otra mancha por acá y otra por acá ahí está súper manchada qué lástima es una falda miren está bien bonito el diseño está así como que va pegadita y luego trae lo de abajo como con holanes suelto y tablones se ve muy bonito el estilo y este pantalón este también lo voy a buscar porque antropology ciertas piezas las puedo también revender bien y este yo creo que sí se va a poder vender más o menos también como por 25 por allí por ese precio porque es pierna ancha y trae el talle alto el estampado de flores y los colores naranjas también este lo quiero llevar para vender porque está a mitad de precio pero me encantó nada más que miren está diminuto y no sé si me vaya con piezas y tan chiquitas tan chiquitas como estas se va a tardar mucho en moverse es extra extra small entonces es bien pequeñito eso sí está impecable y es del estilo que parece así como de piel y está a mitad de precio entonces la voy a pensar de llevármelo o no más que nada por la talla voy a buscar comparaciones antes de decidirme y amigas aquí ya es otro día andamos de vuelta por las tiendas de segunda decidí venir a esta otra tienda y miren los precios esta no es goodwill es se llama drift town 2 49 por estos pantalones de theory son de vestir y este acabo de llegar y la verdad que empecé aquí con los pantalones y estoy viendo los precios súper buenos a 23 dólares entonces estoy encantada este está 3 99 tiene la etiqueta morada y amarilla con el descuento aparte pero bueno estas son etiquetas rojas pero por ese precio ya ven que en gruelos tienen 5 99 entonces aquí 23 dólares está súper bien este es en talla grande y trae las la etiqueta donde están nuevo todos estos pantalones que están aquí son tallas extra grandes y ando buscando piezas para vender y a ver si encuentro algo a estos precios súper buenos 3 49 por ese y ando enfocándome en piezas de temporada pantalones pierna ancha talle alto y aquí les voy a mostrar estas piezas que encontré este es un pantalón de miren 4 99 es de los que traen así como el acabado tipo piel pero este es en color azul y es de la marca si a la que tiene la lunita y este se ve que está como nuevo y la verdad que yo creo que se sería una muy buena pieza para vender a talla 8 10 y es el estilo de talla alto es un estilo bien reciente y lo voy a buscar en línea para checar también por cuánto se están vendiendo pero se ve excelente miren encontré este suéter hermoso de cashmere y este es de la marca benz y me di cuenta cuando estaba viendo los suéteres que tenían todo lo que es de cashmere lo tienen por 15 arriba de 15 dólares pero este se les pasó y miren a 4 99 está súper bien y se les pasó porque es bien no puedo creer estoy encantada con este porque es buenísimo esos suéteres son como de 300 dólares nuevos y se les pasó porque no tiene la etiqueta o sea no tiene aquí el tag donde dice que es cashmere entonces ellos será que ven mis vídeos como saben que el cashmere es de mayor precio porque nunca había visto eso de que nada más los suéteres de cashmere tuvieran el precio alto entonces aquí este pantalón de vestir nuevo con etiquetas y es trae las pinzas es un estilo muy bonito es pierna recta y pensé que era un agujero pero es una pelucita y aquí está 24 el precio original es de target y aquí lo tienen por 2 49 lo pueden creer súper bien económico este viene en talla 6 y miren trae los bolsillos de atrás el color es como un rosa pero bien bien bajito si es talla 6 y el estilo está súper súper bien encontré estos también que son de la marca j brand una marca que antes vendía muy bien 3 49 hace mucho que no la compro para revender pero este se ve interesante porque tiene el acabado como en piel y si es j brand nada más que viene bien chiquito es como un talla 26 pero voy a buscar comparaciones nuevamente y lo que me convenga pues lo compraré para revender pues ya que tienen muy buenos precios del día de hoy ya voy a tratar de venir más seguido a esta tienda noté que las piezas de pantalones de vestir es lo más económico y les digo pues varían en los otros precios este es el que encontré al inicio cuando llegué a la tienda nada más estoy pensando porque estaba se ve bastante sucio entonces no sé si llevármelo este a 4 49 también es de la marca j brand y lo que me llamó la atención de este es que tiene un estilo muy diferente que pienso que también se podría revender lo voy a buscar miren tiene este detalle con el encaje por la parte de abajo es como tipo crap como no capri pero arriba del tobillo y trae la pierna recta y este es de vestir es de la marca 9 west y también trae un estilo bonito y se ve bastante como crap como que no quedar no quedaría tan largo 3 99 9 west este viene bien chiquito también entonces no sé quizás este no me lo lleve pero por acá está este que este blazer está precioso es de la marca lee's clay born este sí lo tienen a 7 99 un poco más alto el precio pero se ve bastante bien el color está precioso estos sacos me gusta para revenderlos que son de la marca raf loren que son así de este estilo pero raf loren se revenden muy bien este es un talla 4 petit aunque parece bastante como lo veo muy grande los hombros pero lo vamos a revisar más a fondo cuando vaya el probador ya puedo si me lo pongo ya puedo ver si es cierto que es un talla 4 a lo mejor viene más amplio este está hermoso es un trench coat es el que más me encantó de todas las cosas que encontré ahorita y este es reversible y vean el color lindo que trae está precioso es de la marca eigner y este está a 16 99 y también quiero buscar en línea comparaciones a ver qué tal y ahorita aquí les voy a mostrar el logo aquí lo trae por el bolsillo miren esta es la marca si la recuerdan a veces encontramos bolsas por aquí por las siendas de segunda que traen que son de esa marca y está bien elegante está hermoso este viene en talla extra grande le revisé la etiqueta y es más bien talla para ser exactos es talla 10 y trae su cinto y el cinto también trae los dos tonos reversible está hermoso hermosísimo este trench coat y encontré y ya me iba a los probadores y miren encontré este pantalón que lo acaban de sacar no es de marca pero es este estilo así con pinzas y la tela la caída la tela preciosa a 2 49 y este yo creo que me puede servir por dos dólares está súper súper bien el precio pierna ancha y aquí ya en el probador miren así es como que este pantaloncito está diminuto de la cintura a pesar de que trae elástico está bien apretado de la cintura y está bastante largo pues se tendría que usar como más bien con tacones o con unas bot con los botines ahora para la temporada de otoño invierno pero está muy bonito el corte que tienen este es el saco y si como lo imaginé está viene bastante ancho de los hombros y pero si es petit porque los brazos no quedan tan largos pero si lo si lo alcanzan a ver miren viene bastante ancho pero el color es hermoso y ese es el pantalón en talla 2 que les mostré es traer la franja por el lado y esa es la preciosura de trance coat que ya lo busqué en línea y pensé que las comparaciones serían mucho mejor entonces no no esté como para vender 30 40 pero pues lo tienen aquí a 16 99 más impuestos entonces no sé no creo que me convenga vi que tienen muchos que tienen muchos en ebay que los están vendiendo por 30 dólares y está precioso como quiera este y pues amigas esas son todas las piezas que encontré por aquí por las tiendas de segunda en estos recorridos gracias por acompañarme como quien encontré bastantes cosas aquí voy a a decidir que llevarme y pues espero verlas muy pronto en un próximo vídeo dios les bendiga cuídense mucho y hasta la próxima bye bye